Ronaldo Nazario es considerado uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol y su figura intimidaba a cualquiera en el campo, incluso a Fabio Cannavaro, ganador del Balón de Orion 2006.El exseleccionado italiano recordó lo que significaba para él enfrentar al fenómeno, quien también fue su compañero en el Real Madrid. La primera vez que jugué contra él fue en un partido amistoso Brasil contra Italia en Francia antes de la Copa del Mundo de 1998. Solo con Caminal en la misma cancha, él me aterrorizaba. Era rápido, era fuerte, era increíble, dijo Cannavaro a The Players Tribune. Cannavaro aseguró que más tarde ese temor, si bien nunca desapareció del todo, se convirtió en respeto y enfrentar a Ronaldo le enseñó a manejar el miedo en la cancha. Cada vez que jugué contra él siempre hubo respeto. Un jugador como él no necesitaba insultos y no tenía sentido tratar de meterte en su cabeza. La manera en la que respetas a un jugador como Ronaldo es entrenando todos los días, con la mayor intensidad posible, agregó.El defensa napolitano fichó con el Real Madrid tras el Mundial de Alemania 2006 y coincidió una temporada con Ronaldo en el cuadro merengue. Más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00116 configuración desactivado HDH QSD lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos ver más videos compartir compartir twittear compartir correo. Sigue tus intereses en donde sea fiscal yending.